Miren, si yo tuviera que contratar gente y hubiese mano dio la tica, contrataría tica, de hecho, ¿verdad? Pero el problema es que no hay. La gente, el tico ya no es como antes. Antes la recolecta se hacía con puros ticos. Algunos andan sin documento, digamos de los cogedores, algunos andan documento, digamos que de la gente que andan aquí, digamos que un 20% andan sin documento. ¿Cómo está con sus documentos aquí? ¿Aquí? En Costa Rica. Estamos, ¿tá bien? No, no tienen, digamos, papeles. ¿Papeles? Ajá. No, ahorita no tenemos. Sinceramente no sé si deben de haber, para que no, no. Pero la verdad que cuando ya entra la recolecta, no. Lo último que pedimos son los papeles de ellos, ¿verdad? La prioridad es coger café, en este caso. Y ahí tenemos que andar con el cuidado, porque si tal vez andamos afuera de la calle, andamos en algún mandadito, los pueden a nosotros. ¿Por qué? Tenemos que pagar, echarles tan y quieran. Yo creo que en esta época hay un poquito más de flexibilidad con ellos también, ¿verdad? Es una mano de obra que realmente conlleva la situación de que definitivamente no se pierdan nuestros productos. Si no tuviéramos ese aporte de la mano de obra nicaragüense, pues no tendríamos mano de obra suficiente a nivel nacional para recolectar la totalidad de la cosecha. De tal manera que el aporte de la mano de obra nicaragüense es muy importante. Y aquí, repito, no solamente es nicaragüense, sino básicamente la mano de obra migratoria. ¿Cuál es el aporte que han venido a dar los nicaragüenses? ¿Cómo es? El aporte que han venido a dar. ¿Han quitado algún aporte? Nada. Tal vez la mano de obra que es más barata, pero al dar la mano de obra más barata le quitan el trabajo a los ticos. ¿El aporte que han venido a dar? Yo creo que ningún aporte. Nada, ningún aporte. Tal vez lo que quisiera agregar es que nosotros tenemos que sentirnos agradecidos con la mano de obra nicaragüense, sinceramente. Porque sin ellos, sin ser este café y mucho café de este país realmente se estaría cayendo. Y ellos son los que vienen a salvar esta situación. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento y creo que nada más. Creo que este país utiliza a los migrantes nicaragüenses para distraer la atención, ¿verdad? Y para hacer creer a algunos sectores de la población costarricense de que los problemas son generados por la migración nicaragüenses. Mientras tanto, nuestros gobernantes roban, saquean, son corruptos, ¿verdad? Hoy sabemos que los que se han dedicado a saquear a la caja costarricense de seguro social, pues no son los nicaragüenses. Los que se han dedicado a saquear a la caja de seguro son justamente algunos individuos que hoy están metidos en la cárcel. Exdiputados, exministros, expresidentes. Se arrechó cuando hablamos de que hay paisanos que se avergüenzan y de que hasta mienten cuando les preguntan que de dónde son. Y me dijo la tencha, con mirada furiosa, socándose el nudo de su delantal. Como buena leonesa, sin pelos en la lengua, con una retagila y sin pestañear. Oye esto. Se avergüenzan los que creen que son menos gente por hablar distinto. Aunque trabajen en puta más que algunos carajos que son del lugar. Yo no podría avergonzarme de ser de la tierra que parió a Darío. O al indio pan de rosa y a los hermanos Mejía Godoy. Por lo linda que es Granada y por mis dos lagos orgullo yo siento. Y por mi león le doy gracias a la Inmaculada Virgen Concepción. Yo soy nica por los lados, de atrás por delante, de abajo hasta arriba. Soy humilde y muy honrada, siempre trabajo desde el sol al sol. Soy nica por donde quiera, lo digo sin pena, puro espanto. Con la frente muy en alto, no le niego a nadie finolera soy. Sí, a mí me gusta sembrar culantro, cositas así que se pueden producir rápido, ¿verdad? Para lograrlos. Sí. Vea que ese palito de mango ya va a dar este año. Ya va a dar este año, ese lo sembramos nosotros en cuanto llegamos aquí. O sea, en cuanto nosotros construimos aquí la casa. Y vea, ya tiene como cinco años tiene ese de mango. Y ya va a dar. Sí, este año, ¿verdad? Ya ves, sembrado de uno, ¿verdad? Plantado por las manos de uno, ¿verdad? El año yo mandé a traer a mi hija, a la que había dejado allá. Son dos, pero la otra la ha criado mi mamá a la primera, como hija de ella, que no me la daba a mí, era de ella. Entonces, la otra era la que me iba a tocar a mí. La segunda hija, yo la mandé a traer. Ella tenía como dos años y medio, o tres añitos, cuando yo la mandé a traer a ella. Yo a un primo le di plata para que me le sacara el pasaporte. Pero lo cual él no hizo. No me le sacó los documentos. Sino lo que hizo, ahorrarse esa plata, agarrarla a él y traérsela por monte, por montaña. Como le digo, yo... Y es que realmente, sinceramente, hablándolo así, no es que yo me afrente del país donde yo nací y todo eso. Pero realmente, a mí no me gusta reconocer que yo soy nicaragüense. No me gusta reconocer eso. Para mí, para mí, yo soy de acá. ¿Ya? Ella dice que es costarricense, dice. Yo le digo que no, que es nicaragüense. Algún día, ella va a ser costarricense. Pero nunca perder las raíces. En el colegio donde estoy yo, en el aula que estoy yo, hay bastantes nicaragüenses. Como hay como ticos, ¿verdad? Pero los compañeros comienzan a hablar y los profesores también comienzan a hablar de los nicaragüenses y todo eso. Y hacen también hasta... hacen el hablado de ellos, ¿ya? Entonces, como que es un rechazo, ¿ya? Los hijos. Exactamente. Para los padres. Para los hijos, perdón. Porque los hijos tienen que ser tratados. Para los padres. Para los hijos, perdón. ¿Pueden jugar? Sí. ¿Puedo salir con mis amigos? Siempre el papá tiene que decir que sí. No. Claro. Eso tiene uno que constantemente estar poniendo límites en el aula. Para que los niños no se abusen con las bromas. Siempre, siempre se burlan. Y los imitan en la forma de hablar. Entonces, es algo con lo que todo niño nicaragüense, creo que todos ellos viven con eso. Y esa es una experiencia que ellos viven cuando llegan a las escuelas aquí. Que son un motivo de que nosotros los imiten como hablan. O los humillen, inclusive. Pero no les voy a contar algo. Ahí un profesor de estudios sociales viene... Estábamos haciendo una exposición en el colegio. Resulta que hay una chiquilla que... Ella ya tiene tiempo... Es nicaragüense. Tiene tiempo de vivir aquí en Costa Rica. Pero a ella no se le ha quitado el hablado todavía. Entonces, ella pasó a exponer y todo eso. Pero él le hizo una pregunta. Y la chiquilla se puso toda nerviosa y no le podía contestar. Entonces, ella vino de la cólera que le dio. Le dice... Profesor... Le dice... Le dice... Bueno... Le dice... Eh, pues... Le dice... Yo no puedo, profesor. Le dijo así. Entonces, el profesor se puso a reír. Y los compañeros también. Se pusieron a reír. Y el profesor le dice... Esa palabrita, eh, pues... Está mal aquí. Aquí no estamos en Nicaragua. Y ella se puso roja y casi se pone a llorar. Entonces, a mí me dio tanta cólera que yo se lo dije al profesor. Vea, profesor. Le digo yo... El hecho de que ella sea extranjera no le da a usted motivo para que la ofenda. Entonces, como que a mí no me gusta ya que ofendan ya porque sean extranjeros o algo así. Pero, ¿no? No me gusta eso. ¿Ves? Por ejemplo, en el caso de los nicaragüenses, el niño tolera más cuando hay algo de admirarle a ellos. Porque ellos generalmente lo rechazan porque creen que no hay nada bueno en Nicaragüense. Entonces, si estamos dando una clase de estudios sociales, les doy la oportunidad a ellos de que nos mencionen los cerros o los volcanes que ellos tengan. O si estamos hablando de recursos naturales o de animales exóticos, por ejemplo, que ellos tienen tiburones de agua dulce. Entonces, háblenos de los tiburones que ustedes tienen en el agua. Allá es muy lindo, ¿verdad? Por eso no estaría allí a pasear. Pero, o sea, no quiero quedarme con una educación un poco más... un poco más baja. Porque yo allá estaba en sexto grado, ya he ido para primer año yo, de colegio. Pero aquí tuve que venir a entrar a quinto. En caso de que sea un niño que persista con la mala conducta de estar discriminando a un niño por ser nicaragüense, existe la boleta donde hay un punto donde se estipula que se le trabaja una cierta cantidad de puntos por discriminación, por asuntos de raza, religión, nacionalidad. Es que tengo las dos nacionalidades. Cuando viví aquí, yo nací aquí, en San José. Y cuando me fui para allá, me nacionalicé también. Y por eso, ¿para qué? ¿Qué más sentís que sos? ¿Sos mastico o sos mánica? Mastico. Mastico. Déjeme, buscarle primero, a ver. Mastico. Mastico. Eje, reen complicado. Mastico. Se acerrió. otra contraria a la dignidad humana, si le bajaran 20 puntos, si te acuerdas el reglamento. Vamos a hacer una historia. Pero vamos a hacer una historia que nosotros la sabemos. Todos los que vivimos aquí sabemos cuál es esa historia. El 31 de mayo, ¿todos saben lo que pasó el 31 de mayo, verdad? Sí. El lunes. Entonces la historia va a consistir en que hablamos de eso. Y vamos a hablar entre todos la historia. Entonces, por ejemplo, aunque nos de tristeza y todo, no importa. Nos vamos a escuchar si nos da ganas de llorar y todo. Vamos a decir lo que cada uno sentimos y vivimos. En realidad, ahorita mantenemos una situación bastante crítica de enfrentamiento con esta gente. Estamos replegando y ya llegó el defensor de los habitantes para tratar de buscar un poquito la calma. Lo que estamos haciendo es mantenernos la cama, esperando que ellos se persiguen, para no hacer el mismo juego que ellos hacen. El de tirar las piedras y nosotros lo atacamos. Nosotros permanecemos en un punto estratégico ahí para esperar que ellos se alcancen. Más bien estén listos porque están aquí los 100 metros. Córdasen. Ahí viene ya. De un lado, decenas de policías con gases lacrimógenos. Del otro, decenas de personas lanzando piedras y garrotes. Primero, se dio una fuerte discusión. Luego, la persecución. Finalmente, los policías lo alcanzaron y le dieron varios golpes, dejándolo mal herido y su cuerpo todo ensangrentado. Llegada la noche, las tensiones no se redujeron. Los enfrentamientos continuaron. Las personas heridas de uno y otro bando seguían ingresando a los centros de atención. Mis hijos lloraban en grito. Mataron a mi tío Pedro. Lo mataron. Lloraban y lloraban. Papito, no lo han matado. Sí, está golpeado. Donde miraban aquellos montones de sangre en la cara. Aquella actitud de la policía, cómo lo levantaron, cómo le metían garrotazos. Y yo me sentí tan mal que yo quería hasta volverme loca. Mi hija con la bomba ahogándose, ellos también. Bueno, eso fue algo increíble. Algo que nunca lo pensábamos. Que la policía iba a tirar tantas bombas. Una chiquita de 12 años me dice, mami, yo no me quiero dormir porque si me duermo y tiran esas bombas, yo me ahogo y me muero. Mami, mejor no me duermo todavía. ¿Cómo es posible que yo pase velando a mis hijas? O velando que pasaba en cualquier momento, digo yo. Si se supone que vivimos en un país de paz y de democracia, donde está la democracia y la paz que se dice decir que Costa Rica tiene. Los cientos de nicaragüenses que viven en la Carpio desean que el gobierno les otorgue títulos de propiedad en los lotes que habitan. Un grupo de vecinos de las organizaciones comunales estaban exigiendo a la entidad de gobierno, que es el Ministerio de la Vivienda, y a la empresa Evi Vertier de Costa Rica, que es una empresa canadiense que tira los desechos sólidos de Costa Rica acá en la Carpio, que se cumpliera un sinnúmero de compromisos que se habían firmado antes de que entrara esta empresa y antes de que se hiciera la promesa de titulación. Cosa que ya ha transcurrido cuatro años y no se ha dado ninguna de las promesas. Mire, con todo respeto, ¿usted cree que esto amerita lo que estamos viendo hoy? No se pueden titular porque hay una ley que dice muy claramente que a veces hay lugares que son cuatro y cinco metros y va contra la ley de urbanismo. No a ellos, a cualquiera. Eso va en contra de las leyes de este país. Tienen que hacer respetar las leyes de Costa Rica. Estamos en Costa Rica. El ministro de la Presidencia, Ricardo Toledo, dijo que cero titulación, que no, que la administración del señor Abel Pacheco no se había comprometido a eso, sino que había sido la administración anterior del gobierno. Y que por lo consiguiente, ellos no iban a honrar esos compromisos. Son doce las personas detenidas el día de ayer por estos disturbios y a estas doce personas se trata de seis costarricenses y seis nicaragüenses. Un juez decidió que siete nicaragüenses y cinco costarricenses pasarán un mes en la cárcel. Ese día 31 de mayo yo estaba laborando en la empresa que estaba trabajando. Ese día yo salí a las seis de la tarde y vine acá a las siete de la noche. Cuando yo salgo a buscar las ambulancias, porque muchos niños se estaban asfixiando. En ese momento en que yo salgo y estoy señalando a las ambulancias que vengan, que este y que el otro, yo siento que me agarran por el cuello y me llevan. Yo pierdo el conocimiento. Cuando yo no doy cuenta estoy adentro de la patrulla. Me acusaron de tirapiedras, me esposaron, cuando me esposaron me golpearon. De modo que lo correcto en este caso es identificar a estos pandilleros, a estos grupos de delincuentes y contra ellos vamos, para ponerlos como corresponde con toda la fuerza de la ley ante los tribunales de justicia. A ellos se les acusa de impedir el paso a la entrada de la Carpio, resistirse al arresto y herir a los policías. De los siete nicaragüenses, solo uno era indocumentado y sería deportado después de su juicio. Nos insultaban con palabras que no me gusta repetir. ¿Qué te decían? No me gusta repetir. Eso es mi pregunta. Por ejemplo me decían, es hijueputa Nica que está tirando piedra, ahora van a saber lo que es bueno. Es algo muy fuerte y yo creo que esto no se va a olvidar por un buen tiempo. Ya que los medios de comunicación ya están bajando la guardia, pero ya las heridas, eso queda muy profundo dentro del corazón de las personas y de la misma comunidad. Recordar a Carpio es recordar lo peligroso que pueden ser los medios de comunicación, que dejan de ser objetivos a la hora de manejar estos temas tan delicados. Y en vez de propiciar el entendimiento, en vez de propiciar la sensatez y la ecuanimidad, aprovechan para hacer un poquito de amarillismo, aprovechan para hacer un poquito de falsa espectacularidad, porque eso les va a permitir vender un poquito más de anuncios. La presencia de esos nicaragüenses sirve para decir, ok, tenemos muchos problemas porque están ahí, ¿verdad? El apaciguamiento de la inquietud social también se arregla cuando van por ahí y hacen todo un show, un espectáculo, bueno, vamos a deportar nicaragüenses, vamos a controlar a esos nicaragüenses. Bueno, Gretel, y después de ver estas imágenes realmente impactantes, todos se preguntarán cómo, imágenes de ayer y de estos disturbios, ¿cómo ha transcurrido hoy martes la Carpio? No, 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 no. Y yo me estaba ahogando con mi hermanita, ahí en la casa. Y cuando vi la tele yo vi que estaban allá tirando bombas y todo eso, entonces ahí estaba mi papá y yo creía que él se lo había llevado. Ya estaba viendo en la tele que a los pobres chiquitos los estaban ahogando y daba pesar y yo creía que yo me iba a morir. Lo agarraron muy mal y le pegaron con palos y de todo y él no era ni un animal para que le pegaran así. Y no lo quieren sacar de la casa. Y como si que hizo algo él, a él lo agarraron como si que era un perro, lo golpearon y todo. Hasta le hicieron sangre y todo. La sonrisa en la boca, encolgada en la espalda, ofrecido... El ruido es mío. Sí, yo lo quiero mucho por estar al otro lado. La sonrisa en la boca, encolgada en la espalda, ofrecido... Te burla del tiempo con tu delantal y tus pasos de lona, muñeca, muñeca, charrequito de penas. Abuela del ciclo, del rino del pobre, alo del pueblo. El ruido es mío. Bien, gracias a Dios, Mauro. ¿Cómo se ve, Julita? Se ve bien. Ay, sí es cierto, Julita. Se ve de lo más bien. Sí. Sí, Julita. Le doy las gracias a Julita por darnos esta gran oportunidad de poder comunicarme, aunque sea así, de esta manera, con usted, mamita. Mi hija y Lenín, que son mis familiares más cercanos y... a los que más adoro. Lina, siempre seré una gran familia para usted. Música Te quiero mucho. No. 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 No, no, ya. Ya no, es que no me meto. ¿Estamos en repetear o qué? ¡Acá! ¡Uy! Se le salió las lágrimas a la Minnie cuando te mandes a las redes urbanas. como 14 años tendrá Dios feliz